no hay un día que yo vaya a la panadería que siempre tiene que uno que molestarse en la panadería chicos siempre tiene uno que molestarse el tamaño del pan mira este tamaño mira lleva días así sabiendo así el pancito este de este tamaño oye yo 80 gramos como tiene que ser mis 80 gramos y para como la muchachita esa ahí diciéndome no que proponiéndome que si quería que ella ella me cuidaba aquí en la casa como yo vivía solo y quien te dijo a ti que yo vivo solo es verdad que yo vivo solo pero como sabe ella que yo vivo solo dice que no porque me vio con un pan en la mano es verdad tiene su lógica porque tú sabes la gente que vive en una casa cuando tú le cuenta los panes yo me acuerdo cuando se mudaron los de al frente los de al frente aquí que yo quería saber cuánto vivía muchacho en cuanto la señora fue a la panadería y viró le di tres panes en la mano dije ah viven tres personas ahí porque eso así pero oye que es que tiene uno mira pero mire el tamaño mire el tamaño ay muchachos vio ya cálmate mira ayer mismo yo salí a ver si resolvía un herraje para el inodoro y terminé comprando comida chiquera pero si tú tienes problemas con los herrajes a que te metes a comprar comida mientras menos vayas al baño mejor para lo que quiero decirte que tú sales a veces con una idea y terminas haciendo otra cosa así mismo así mismo bueno así mismo le pasó tú sabes aquí en el marido maribel que la gente está querido al lado y la cafetería y tú sabes lo que pasó mario maribel mario maribel porque eso con un ojo ese sale pensando en una cosa y le sale otra porque la vida es así el marido maribel se fue un día a pescar y en el bote se quedó dormido y el mar se lo empezó a llevar y se lo empezó a llevar y se lo empezó a llevar y pescó pescó no al otro día al otro día salió en todo el noticiero está allá allá dónde y dónde es allá allá pipo allá que el hombre está ya así sin esperárselo porque imagínate tú la vida es así porque la vida no es lo que tú planeas sino lo que va sucediendo con esa frase en realidad no es una frase mía en realidad esa es una frase de lennon como escribí el hombre sepan un tío mío tenía las obras completas de las obras completas no será los de la música no lo que yo sé pero no hizo ningún tipo pampo y en la sobra completa unos libros y este mundo está hablando que me parece que está confundiendo tú está hablando de lennon porque yo de que estoy hablando de lennon pero es que se parece no no se parece no se parecerá en el nombre de lennon y lennon pero lennon era el líder de los beatles y lennon el líder del proletariado lennon era inglés y lennon era ruso también está bien pero me acuerdo la frase la vida no es lo que tú planeas sino lo que va sucediendo eso tiene que haberlo escrito lennon en alguno de los viajes que dio por esta zona bueno la frase por la habana lo más grande pero parece que la panadería me entendieron por el pan lo más chiquito de este año no pasa pero parece que el año pasado ya como un cierre año no ha podido resolverlo entonces bueno esperemos el año se acabó y tuve que hacer un cierre de año ya eso es poquito a poco ahora el comienzo de este año bueno como usted sabe la habana está cumpliendo 500 años y he venido a convocarlo a usted para que realice una tarea a la altura de ese acontecimiento a mí una tarea claro pero qué hecho yo porque usted me está poniendo tal vez ahora yo lo abracio este mundo vivir del cuenco yo el parque lennon no te se va violó con todo que voy a ser yo cuidando el parque el parque lennon no del parque lennon y no confunda más lennon chico está bueno ya no hace falta que usted dé paso al frente porque compañero es que el compañero custodio que trabaja allí se robaron los espejuelos pero eso se sabe ya se lo han robado varias veces hay un leno le han robado los espejuelos una pila de veces eso lo sabe todo el mundo no no pero es que esta vez le robaron los espejuelos del custodio que se quedó dormido así mentira y entonces el hombre no quiere trabajar más ya no quiere trabajar el pobre porque imagina y tengo que tengo que yo asumir usted la responsabilidad que usted siempre está dando el paso al frente panfilo por favor sí pero cuántos pasos al frente voy a dar caballero caballero tengo la solución a ver escúchame a mí porque no le ponemos lentes de contacto a john lennon así se quita la robadera después vuelo eso parándola no 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 nada malo no 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 pero a cada vídeo explíqueme una cosa porque el tanto lío con las estatuas aquí en el veado en el veado y por qué no ponen estatuas en otros municipios a ver a ver a ver claro que en otros municipios también ponen estatuas es más que te voy a decir una cosa que la de john lennon se iba a poner en otro municipio en otro barrio sí 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 lo que pasa que se dieron cuenta que el barrio donde le van a poner un barrio muy conflictivo imagínate si en el veado le llevaron a john lennon los esposvuelos dime tú en el barrio conflictivo había que poner un custodio para los esposvuelos un custodio para el cinto posiblemente a john lennon lo arrancaron de cuajos con violín y todo se lo llevaron sí pero eso fue culpa el que hizo la estatua esa que la hizo muy dorada parecía de oro muchachos tú vas a poner una cosa así en medio de la calle que parezca de oro ese tanto tiene que estar ya en los cuellos en los brazos una cantidad de gente ay mi madre bueno que asume la tarea o no ay dios mío pensé que se había olvidado que no facundo que no que voy a ser yo cuidando el parque de lennon pero tú eres obvio loco ay mi madre que más yo le habré hecho este mundo oye aguaje por favor aguaje llevo 20 minutos esperándote la puerta principal tú no puedes salir por la puerta como todo el mundo tiene que salir por el pasillo pero chamaco tú estás loco como tú me vas a mandar a salir por la puerta a mí para que me cojan las cámaras de vigilancia y me partan en dos pusieron cámaras de vigilancia o las viejas chismosas de esa virginia y rafaela que me tienen ahí puesto el dedo encima la jovería esa oye ya me estoy imaginando ya me estoy imaginando la estatua de esa derretida completa y haciendo pieza de plomería esa cosa la verdad que los enlaces tuyos químicos para los negocios son mira favor quechen como que ha derretido chamaco mi hijo eso lo coge miguelito la daba y lo hace pieza de plomería niple y hacemos un barro y después que se acaba el niple y el codo de nuevo para la madera chamaco mi hijo a ver a ver yo quiero que te entiendas una cosa vamos a llevarnos la estatua completa chamaco que se le va a sacar más dinero a que van los jume al parque leno no sé a lo mejor a pedirle milagro a ese puesto de moda pedirle milagro a las estatus pero como milagros chamaco los jume van a tirarse fotos fotos tú lo que quieras hacer fotos y postal y vender fotos postalitas de leno no chamaco no mira cogemos la estatua metemos en el patio de tu casa o si no la metemos en la loma del ángel o la metemos en la loma del burro con la loma de chivo en la loma de la cruz o en cualquier lado y ahí le sacamos dinero cogemos los jume los y eso va a ser una operación que vamos a ser con calma porque yo le llevé los espejuelos custodios y él está haciéndose de nuevo se está tomando la vista se está haciendo todos los problemas o papá para la familia de la suerte de nosotros mira eso es dinero mira esto mira esto si la la suerte está viniendo de abajo miraba esto monedita de todo eso es lo mejor es brujería oye siempre te lo mismo hacer qué casualidad nosotros hablando la frase de leno y llegó facundo a proponerte un trabajo con leno así mismo así dijimos así yo compañero de trabajo de la solución o eres parte del problema la mitad del pan no si yo no me estaba comiendo el pan el pan en que tú no lo creas está entero está acabado de sacar de la panadería no 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 pero ven acá la frase esa como eres parte de la solución y yo eres parte del problema y eso donde todo se sabe que me encontré una pila esposa y ya que lo tenía guardar te caer en coma así la frase de leni mucho antes que nosotros hubiéramos nacido o eres parte de la solución o eres parte del problema de leno te voy a aclarar antes de que meta la cuchareta ahora sí estamos hablando de leni no de leno ahora la pregunta va con usted facundo usted es parte de la solución o es parte del problema bueno él en realidad va a ser buscando la solución a otro problema no me estén cambiando el tema el problema es que estamos buscando que trabaje y sea de plena confianza y que también tenga conocimiento de idioma primero que sea de confianza claro yo porque yo a muchos extranjeros y seguro te dejan caer alguna por penita bien que no que no yo agradezco usted pensado en mí pero busque otra persona para trabajar ahí de verdad tú piensas decir que no falando con los fanáticos que tú eres hay un leno a la música de los buitres para un flipario usted no recuerda la pila de veces que nosotros juntos aquí escuchábamos esa música bueno sí 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 me acuerdo eso sí los recuerdo perfectamente a quién se va a olvidar de eso oye men que tiempos aquellos que tiempos aquellos por suerte después se logró entender el valor de esa música no no la importancia de la figura de john neron siempre cantándole al sol cantándole a la paz y en contra de la guerra yo te digo algo tú deberías aceptar que yo debería aceptar no me gusta eso no me gusta estar trabajando con público y además está lejísimo piensa la importancia que sería eso para la almoración oiga sí sí ya sé que felipito se va a morir de envidia pero no yo te digo que tú vas a aceptar es que tú vas a aceptar que sea yo el custodio de la estatua que bien perfecto pues entonces que sea el custodio y lo hacen en honor a john lennon porque esa cuidada de la estatua en tremenda búsqueda es lo que yo quiero decir no vuelve con la búsqueda a ver lo que está pensando él en la búsqueda pero hay que pensar en eso pamphrey a los yumas vienen a tirarse fotos y te dejan ahí epidigo bueno a mí no me convence más porque yo dije que no y cuando yo digo que no es no que me preocupa que es la primera vez que trabajo en un lugar sin baño y yo usted sabe que padezco de angura que tengo que ir 45 y seis veces para mí pero cada vez que tenga necesidad puede utilizar para la oficina de planificación física que es la casa verde que ya que permiten al compañero que trabaja aquí y hacer sus necesidades fisiológicas el lugar está bueno y el parque es tranquilo acogedor y eso lo que pasa es que imagínense ustedes que no tienen tampoco una neverita si yo traigo algo en mi casa un pomo de yogur algo que un pomo de agua con hielo me parece que usted está pidiendo demasiado recuerde que usted tiene una tarea importante en este parque panfilepifanio por la confianza que se le tiene usted esto es de extrema de extrema vigilancia que estar aquí una prioridad como que de extrema vigilancia pero que pero por qué prioridad yo le dije a usted que yo voy a hacer lo que hay que hacer y ya yo voy a final voy a cumplir con mi trabajo claro que sí panfilepifanio porque no podemos permitir que nada ni nadie vaya a echar a perder el 500 aniversario de la capital por la habana lo más grande no se preocupe no se preocupe déjenme a mí en eso que este trabajo es mío bueno voy a ver las otras tareas que están en movimiento hasta luego hasta luego y que ellos leno como está la cosa oye quien me iba a decir a mí que te iba a escuchar escondido y ahora resulta que te tengo que cuidar en público buenas la pelotica quien la tiró cuál de los dos a ver a ver nene respóndeme tú quien tiró la pelota quien la tiró ella no ahora no lo tiro nadie la tiré yo bueno pues eso es muy bonito que jueguen aquí en el parque para con la pelota y eso tranquilito pero hay que tener cuidado porque la estatua hay que cuidarla eh es verdad hay que cuidar y ustedes la cuidan claro que sí bueno puéntese bien oyeron eh chaito traten de no de no jugar sequita aquí no se me hagan yo te digo a ti que las cosas pero bueno oh ahí vienen los primeros welcome to the lennon park eh where are you from so speak english ah son franceses ya si se ve por la forma de ser franceses no 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 español español ah de españa oh que bueno adelante que parte españa valencia madrid sevilla mariana de mariana mi viejo ah son de mariana yo yo soy de aquí de centro van a centro van a así sí 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 no pues bueno no importa pues diviértase y eso oye pues si son cubanos diviértase también y se tiran fotos y eso que bueno que me lo dijeron con tiempo que eran cubanos porque podían haberse llevado un buen trato así sin comerla ni beberla podemos traer una fotito sí 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 es que yo no entiendo estos teléfonos tú sabes porque esto me da ver dónde que hay que poner aquí y ahí porque me está saliendo aquí aquí en el centro de tiene la bolita usted aprieta ahí así pero que salga bien mire a ver no sé veo hay un lennon como si fuera mi cara es que me estoy viendo yo mismo mira me veo yo mismo claro que cambiar la cámara usted cambia la cámara pero en el medio puede ir a la foto porque usted tiene dos cámaras tengo que pedirle indirita uno que me mande uno está aquí oye ahí vamos cuidado mi vida que la pomela está tapando hay un lennon ahí está ahí está oye me conoce dice que no dice que estoy falta de memoria no 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 eso eso es por la tarjeta que ya está que bueno que se le llenó la tarjeta la tarjeta también está vacía ay 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 qué pasa qué pasa que pasa te siente mal y estoy enfermo estoy muy enfermo me siento para policlínico entonces para policlínico policlínico chamaco tú estás quemado estoy actuando que estoy enfermo estoy actuando confundir aguaje por favor oye por qué no hacemos esto de noche que día todo se ve los mayores fachos del mundo han sido siempre de día para evitar para que para que para que parezca normal la tranquilo pero aguaje tú no me dijiste que había mandado el custodio al oculista me dice la vista y ese que está ahí es un custodio nuevo custodio sí 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 pero eso lo mejor es un extranjero no 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 eso es un justo mira pero además igualito a panfilo mira esto oye siéntate que tú te siente mal que no me siento mal nada porque no si me dijiste que estaba enfermo ahora mismo estoy actuando que estoy enfermo espérate acero oye mira no se parece a panfilo nada es panfilo epifanio ahora que hace mi padre metido ahí acero no no vamos vamos otro día otro día hacemos esto otro día que chamaco algo se me va a ocurrir a mí pero de que nos llevamos vamos 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 siéntate 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 hola 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 vienen para sí where are you from ma italia de milano milano no italia hablando in ingles italia yo soy vittorino y francesco vittorino francesco mucho mucho gusto vittorino francesco ma como te llama si el panfilo 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 pero bueno si quiere le tiene una foto y eso ahí con el que le deseo John lennon John lennon si de los billetes más que los vuelos las gafas las gafas póngasela póngasela no hay problema que no para la foto usted para la gafa suya no 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 lo 10 así que se me olvida que esto es un trabajo nuevo que yo estoy pues yo empecé nuevo en esto y se me olvida que hay que ponerle los espejuelos porque porque no es que se lo roban ni nada no porque la gente enseguida dice no que se lo roban no es porque el que pasa el la graduación de él estos son de ver de cerca si se los dejo todo el tiempo él no puede ver de lejos no puede ver los carros pasando pero no se van a sentar a tirarse una fotito y eso tiene un selfie victorino no 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 usted es francesco un selfie vení qua puedo estar en el selfie con ustedes sí claro claro sí 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 iphone 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 oye me increíble pero qué bueno que han venido a visitar con ellos a conocer qué bueno que están listo aquí en la esquina no comentaron ni Springs dude i siniğ un submarino amarillo marino marino es in sí 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 síábamos barriado con un camarógico con musico pelo bello 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 no será que nos montaron a la chiste regla, un submarino. Bueno, quise hacer un amentrón, un chiste de un cubano en la esquina. Ah, qué bien está. Increíble, increíble. No, 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 muchachos, no, la música aquí, tú sabes que aquí es increíble. El cubano sí tiene la música y los Beatles, que se escuchan mucho y eso. Ah, sigue leyendo la música de los Beatles. Sí, 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 aquí la música, antes, a ver, antes se escuchaban, qué pasa, que antes, cuando se escuchaban los Beatles, se oían un poco más bajito, porque los discos y esos que entraban, parece que los grababan con pocos decibeles. Ah, ah. Y entonces, porque tú sabes que los ingleses son gente más callada, más tranquila. Claro. El cubano debe poner el bafle para afuera, tú sabes. Y la música. Claro, claro, claro. Pero no, ahora se oye en cantidad, a cantidad, sí, sí, sí. Machio, estuve buscando la Wikipedia, que vi un tema de los Beatles con los iraqueres, bacalao con pan o algo así. No, bacalao con pan, no, 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 eso no puede ser, no puede ser. Bacalao con pan no tuvo nada que ver con los Beatles, eso fue Diracere, nada más, eso fue Chucho Valdés. Chucho Valdés. Grandísimo músico. Qué clase tema, bacalao con pan. Es un tema que tiene tremenda vigencia también hoy en día, sobre todo por el pan. Por el pan, sí, porque ya el tema de bacalao, sí, ya es más difícil saber quién corta el bacalao. El que corta el bacalao en la música, claro. El que le edita, el que edita es bacalao. Ah, claro, claro. Roma, no, Roma. Milano, Milano. Huele, huele. Se ve que lo hiciste tú. Ah, mi hermano, porque yo lo hago extraer. Si es el viejo lo que te piché, es adquirido. Mírate eso. Lupita. Estaba que estaba pensando, hermano, que yo creo que Panfi aceptó esas pinchas, para que tú y yo no tuviéramos juzgadas. No, y lo triste es caso es que, oye, aquel viejo es una mina de oro, de oro no, de balas trazadoras. En resumida cuenta, él está conforme con el salario de SDP y no va a aceptar propina. Sí, 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 pero escúchame, esta oportunidad si no podemos desperdiciarla, vamos a hacer una cosa sin perjudicar a Panfi. Tengo una idea y tú me vas a ayudar. Por cierto, ¿no le han contado aquí el chiste de Ponma Carni? No, no, no. No le han hecho ese chiste. A ver, se lo voy a hacer, es que nosotros los cubanos somos Ponma Carni, un chiste de Ponma Carni, muchachos, mira, resulta, va, sube el telón, sube el telón y se ve en un agromercado, no es un agromercado, telón. En el agromercado. Teatro, teatro. Sí, sí, sí. Se ve un carnicero, los carniceros aquí se eviten de verde, como cirujano, el carnicero picando carne, baja el telón, sube el telón y una persona le dice, me da 10 libras de carne, baja el telón, sube el telón y el carnicero nada más le da un pedacito de carne. ¿Cómo se llama la obra? No. ¡Ponma Carni! No entiendes? No entiendes? ¡Ponma Carni! ¡Ponma Carni! ¡Ponma Carni! No, no! Es un periculo. Claro. No, 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 no. Por favor, discúrpame. No, 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 no. Aquí no me están dando dinero ni nada. No, ni aquí ni en ningún lado. No puedo aceptar. Mi trabajo es cuidar a John Lennon. No puedo estar aceptando ningún dinero. No, a mí no me tienen que dar nada. Es para John Lennon. ¿Eh? ¿Hay dinero para John Lennon? Sí. No, no, tampoco. Menos que menos. Si no tiene ni bolsillo, a él no le hicieron ni bolsillo. No, no, no. ¿Por qué le hicieron la mano para abajo? ¿Se la pone para arriba? No, 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 no. Porque la mano para arriba se ve feo. ¡Grástima! No, no, ven acá y cómo está el tema. Porque yo he escuchado mucho sobre la crisis en Europa, la crisis económica, la crisis en España, la crisis en Grecia, la crisis en Italia, la crisis económica. No existe, Pánfilo, no existe. No, no, no. Solamente el clima, lo climatológico. ¿Y el tema económico ya? No, ya pasa, ya pasa. Desapareció. Los mismos euros, siempre lo mismo. No existe. Más que el clima. Cuánto me alegro saber lo que las crisis pasan. Qué bueno, qué bueno. No, 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 no. A 29 minutos, ¿no? La danza, la danza. La danza, la danza. La danza a la vidra, creciamo la danza. Vení, vení, vení. Una danza, la danza a la lubire. Le danza a la lubire,res. Ay, buenísimo, buenísimo. Venga para nosotros. No, 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 hasta luego, hasta luego. Gracias, gracias por venir. Tengo que quedarme aquí cuidando esto, porque si no se... Gracias, gracias. Mira que inventa ese... Qué clase, loco, qué clase va a ser. ¿Y tú bailando? ¿Estás contento o tienes suro? ¿Qué pasa a ti, Chacón? ¿No puedo bailar? ¿Qué pasa? Yo soy así porque soy un agente alegre, o Pánfilo no puede estar alegre. ¿Qué te pasa a ti? Sí, 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 me alegro de verte alegre, vaya. Oye, qué buen trabajito te ha buscado y el otro custodio no ha llegado. ¿El otro custodio? Sí. ¿Qué otro custodio? El que te cuide a ti, porque ya tú estás para que te cuide. Tú siempre has sido tan gracioso, que hay que cuidarme, a mí no sepa hasta que nadie me cuide, chico. ¿Qué te pasa a ti? Hazme el favor y dale por ahí para allá, anda, antes que te parte para arriba, anda. Me voy, y me voy. Chacón, Chacón, Chacón. Eh, disculpe que lo interrumpa. Eh... ¿Dónde sacaron huevo? Ah, aquí en la feria que está aquí, alto lado. ¿Ah, sí? Sí. Mentira. Ay, Dios mío, no lo puedo creer. Bueno, feria no, que es una feria y un kiosco. Ah, sí, sí, no importa, no importa. Y ahora voy a comprar pollo aquí en la otra esquina, en la otra feria también, sacar un pollo y voy para allá. ¿Sacaron pollo en la otra feria? Sí, voy para allá. ¿Por qué los sacan separados? ¿Por qué no los ponen unidos y son familia? Ay, Dios mío. Ah, muchacho, imagina tú, una multitud aquí y otra multitud allá, si se unen, esas también son familia. Sí, ven acá y usted no pudiera, este, cuidarme aquí un momentico, en lo que yo busco, compro dos o tres huevitos y después voy a comprar pollo ya, y seguí yo vengo para acá. Ah, te volviste loco, muchacho. Si tú sabes que los pollos que están entrando no tienen alas, pero vuelan, voy para allá, muchacho. Estás loco. Oye, y pensar que... que John Lennon comió pollo y huevo, todo lo que le dio la gana, y ahora tú por culpa de estar cuidándola él, y no puede comer ni pollo ni huevo. No lo soporto, chico. Oye, es una cosa que no la soporto, pero mi madre, pero mira eso. Ay, Dios mío. Ay, qué fuerte. ¡Cuidao! Dime, viejo, cómo está la rigurancia y la sedeperancia. Qué clase de susto, chico. Nada, nada. Estoy aquí, bien, bien, tranquilo, aquí, cuidando a John Lennon, ahí, cumpliendo con la misión. Sí. Venga, explícame. ¿Qué tú haces con ese cartel, Pipo? Pareces un perro, eso lo que hay en La Habana Vieja. ¿Qué es eso? No, no. Eso fue que hoy fui a la consulta, que el médico me está atendiendo por el tema de la memoria y eso, y dice que todo ahora tengo que copiarlo para que no se me olvide. Así. Cualquier cosa que yo quiera que no se me olvide, anótalo. Anótalo ya y no se te olvide. Esto es 3M. 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 Que me quedan 3M en el teléfono para acordarme que tengo que decirle indirectamente que me recargue porque ya el teléfono tengo ese. 3M, me quedan 3M. Mira este, mira. 8M. ¿8M? No, 8M no. 8 meses. Son los 8 meses que llevo atrás de la pechuga de pollo. Para que no se me olvide también, para saber más o menos qué tiempo es que llevo sin comerla. Dios, ¿tú sabes que ahora que me hablas del lío de pollo ese? ¿Tú sabes sacar un huevo en el kiosco ese ahí? ¿Tú sabes, no? Sí, sí, sí. Me lo dijo Chacón y sacar un pollo para allá también. Bueno, dale, vete a comprarlo. Dale, ve. No, no, no. Tranquilo, yo tengo que cuidar aquí a John Lennon que no me puedo estar yendo. Estás loco. Hermano, que yo te cuido aquí. No pierdas esa oportunidad. Vaya para allá arriba. Me puedo ir, Chiquera. Viste loco que tengo que cumplir aquí con esto. Estás loco. Oye, compadre, que yo soy tu yunta, tu sangre, tu buitre. Vaya para allá, farándula. ¿De verdad tú harías eso por mí? ¿Qué pasa, Panfui? ¿Qué pasa? Chiquera, está bien, está bien. Mira, tranquilito. Si viene un extranjero, le pones los espejuelos a John Lennon. Ahora lo tiene. Quítaselo y guárdeselo que cualquiera pase y se los arranca. No, tranquila, yo guílale, yo guílale. Gracias, gracias. Tranquilo, avanza. John, farándula. Yo te voy a cuidar los espejuelos, pero mira, yo también me voy a cuidar los ojitos que hay un sol que achicharra, farándula, eh. Además, si eres extranjero, tengo que estar combinado. Por tu madre, farándula, por favor, ¿de qué me tengo? ¿Sabes que lo mío está guata, guata, guata? Suadame, suadame, suadame. Conseguí. Dime, ¿qué volás? Ya, cayó un buen pez en la llegamos. Sí. Camán, 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 camán. De raza, rupe, de raza, puero. ¿Vale? El ton y seguera, madre y se voy, en el que puedo ayudar. Que hay que ir. Hola, buenas. Qué amable. Es que me ha salto una duda. Sí. Yo no le estuve acá en La Habana. ¿Que se estuvo en La Habana? Se lo salía de aquí. Bueno, en este parque jugaba a mi no, le cogía a las 3 de la mañana. Pero es más, dáte en cuenta que hay un leno, un tipo que conoce. Una de las grandes visitas fue en el año 1971, el desfile del 1º de mayo, con Yoko Ono. No me cita. Pues que no me lo creo con Yoko Ono también. Con Yoko, con Yoko. Yo conozco una palabra aquí atrás, farándula, que se come en unos clases camarones. ¿No fuiste eso? Llévanos, eh. Yoko Ono, ¿te conoces a Yoko Ono? Sí, sí, sí. Es que, es que él era un activista tremendo. Sí, muy activa, muy activa. Sí, sí, sí. Y ya te cuentas que también una de las grandes cosas que hizo John Lennon un concierto grande que, bueno, es músico, en el Pink Salon Tropical, de la Tropical. ¿De veras? Sí. Sí. Oye, yo estaba ahí, farándola. Estabas ahí. Es que ese día tocó hasta con Alfredo Rodríguez. ¿Tú no te acuerdas con Alfredo Rodríguez? Sí. Que le pidió, John Lennon le pidió a Alfredo que tocara... Ay, que me encapricho. Ay, que me encapricho. Eso fue. Y fíjate si cantaron, que los dos terminaron empapados de sus ojos. Sí, sí, sí. Yo me lo creo. Y por el nombre debe ser un sitio muy guay. No, ese sitio, ese sitio existe. Y existe también un músico que lo acompañó esa noche a él. No me digas. Sí. Y usted lo va a reconocer ese día. No sé si usted se veía aquí. Pero... Mira, a ver. Reconozca ahí. No me digáis. ¡Sois vosotros! ¡Ah! Pero que no me lo creas. Escoja, escoja una, escoja una que es suya. ¡De veras! ¡Oh! ¡Qué suerte! Creo que hoy es mi día de suerte, que estoy flipando. ¡Eh, je, je! ¡Fanática de las aventuras flipas! Sí, mejor, mejor, mejor. Este huevo tiene sal. ¡Eh! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! Huevo, huevo. ¡Mire, muy guapo! ¡Muy guapo! ¡Oye, sí, sí! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Bueno, no, no. Le di una cosa de corazón. Bueno, yo hice un solo de maraca con un Lenon ahí en el Salón Rosario. ¡De veras! ¡Ay! Pero esa maraca debe tener un valor sentimental. Sí, sentimental y espiritual. Muchos coleccionistas en el mundo no venían a buscarla, pero ¿qué va? Esto cuesta mucho para... ¡Ay! ¡Cómo me gustaría tocar su maraca! ¡Eh! ¡Quieres tocar la maraca mía! ¡Eh! ¡Tócala! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Qué linda! Pues mire, mire, por favor. Ustedes han sido muy amables conmigo. Permítame tener esto. No, no. Es un detalle, es solo un detalle. Sí, no, pero no, no. 500 pesetas. ¡500 pesetas! Y esto es un regalo para usted. ¡La maraca más cara del mundo! ¡Ahí está! ¡Es mi día de suerte en La Habana! ¡Muchas gracias! ¡Por favor! ¡Una foto! Una foto, sí, sí, sí. ¡Esa aquí! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una estatua así! ¡El estilo para esto! ¡El estilo para esto! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Le voy a poner las alfas! ¡Una guapito aquí! ¡Una guapito aquí! ¡Vete! ¡Qué día tan bueno! ¡Estoy tripando! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Eso es tu buenísimo! ¡Pero esas no eran las gafas de Neno! ¡No! Lo que pasa es que son especiales. El día que vino hacían clase solo aquí. Y le tuvieron que hacer esas gafas especiales. ¡Ahí me imagino! ¡Esa ahí! ¡Para que toquéis bien! ¡De set! ¡Ahí! ¡Mire para acá! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Esto se va! ¡Beautiful! ¡Beautiful! ¡Come on baby! ¡Una sonrisita! ¡Leno sonríe un poquito ahí! ¡Esa! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Viva Cuba! ¡Viva Lennon! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Oye! ¡Llévate! ¡Me voy! ¡Se va! ¡Dame! 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 ¡Pipo! ¿Qué te pasa? ¡Parece que vienes una pelea de perros! ¿Perros? ¡No! ¡Qué clase de matasón hay para coger los huevos! ¡Perros! ¡Perros! ¡Eso es lo que necesito yo! ¡Que acaben de llegar los perros ya! ¡Por la libreta! ¡Viejo! ¡Sorpresa! ¡Mira! ¡Estamos hechos! ¡Ponfi! ¿Qué pasó? ¡Quinientas pesetas españolas! ¡Ponfi! ¡Ahora sí vamos a comprar refrigerador, un microhuello! ¡Está una cama que te hace falta! ¡Ponfi! ¡Todo eso! ¡Bueno! ¡No puedo creer que tú le hayas acertado dinero a alguien aquí! ¡No puedo creer eso! ¡No, viejo! ¿Qué voy a hacer yo eso? ¡Ponfi! ¡Esta peseta yo la tenía guardada en la casa de año! ¡Y entonces quiero saber! ¡Ponfi! ¿Cuánto es? ¡Quinientas pesetas! ¡Quinientas pesetas! ¡Ponfi! ¡Ponfi! Si eso lo cambiaron en España ya es la peseta Pero aparte, para que ustedes digan pesetas Si ya la peseta no se usa en España En ningún lado se usa eso ya ¿Ah no? Ya la peseta no se usa en España, tú no sabes Y bueno, nosotros estamos igual Camino a España Que ya casi aquí no se usa la peseta tampoco Bueno, está bien viejo Voy bajando oíste, voy echando Sí, sí, sí Oye, chequera Chequera Los espejuelos ¿Viste que bueno están Panfi? Rojito, combinado Estoy hablando de los espejuelos de John Lennon ¿Dónde están los espejuelos? Oye, viejo, mira, te los cuide bien Míralo aquí, mira Tremenda pincha A ver Vamos parándola aquí Ahí está Venga Ahí está Ahí está Gracias, viste Gracias, mi hermano Todo bien con los bifocales Así Así me gusta Descansa Descansa ahí Que el que va a descansar soy yo que estoy Estoy matado Y ahora Panfilo otra vez Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Nunca acabar Venga, molécula ¿Qué hace usted con esa silla de ruedas? ¿Me podría explicar? Facundo, mire, Facundo, espere un momentico Esto no es lo que parece, mire Yo le estoy llevando esta silla Ah, Sere, te volví a coger, Sere Estás hecho un puntico rico A ver, ¿qué hace Facundo? Me saca la veta Bueno A ver, cuéntame, ¿qué has visto? Por gusto Por gusto Por gusto Mira, mira, la estatua no estaba sola nunca Ah, María Panfilo se... ahí, tranquilo Ajá Llegó Chacón, muela, muela, muela Con Facundo, con Panfilo ahí Mira, se va a Chacón Llega a Chequera Digo, vamos a ver Se va Panfilo Llega un rockero Empieza a hablar con una extranjera ahí No sé qué sé En eso se va, el rockero Digo, bueno, ya se va acá Entra Panfilo otra vez Y se va a Chequera Y nunca ha estado sola Nunca... Deja el nerviosismo, chamaco Que vean lo que vamos a hacer Traigo aquí, mira Una poción mágica Que esta va a ser la solución Tranquilo Espérame aquí Espérame aquí Oye, ¿qué tú vas a hacer con esa posición? Oye Guaje Óyeme, qué sorpresa, mi padre ¿Quién lo iba a decir? Mi padre trabajando Qué barbaridad Óyeme, Panfilo No sabe cuánto me alegra Verlo así que se haya decidido Al fin Encontrar un trabajito Que no siga siendo una carga Y un parásito para la sociedad Ah, no, no No te habla Espérate, espérate, espérate Que estoy bloqueado Que eso es lo que siempre me dice jefe sector a mí Por eso sí me conseguí un trabajo ahora ¿Ah, sí? ¿Y qué haces por aquí? No, yo soy el que suministro los alimentos y la bebida A la empresa eléctrica que queda aquí en doblar Mira, ahora voy a llevarle el café a esa gente Que están trabajando de por la mañana Ay, sí, cafécito Mira, traído de afuera ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Mentira Sí, sí, sí Me dijeron, no le des a nadie Porque eso es café Bueno, es bueno Pero bueno, como usted es mi padre Y yo quisiera, vaya, para que lo pruebe Para que lo pruebe No, 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 tranquilo No, no, si eso es el trabajo tuyo No te puede meter en problemas Ah, sí Eso es de allá Traído de allá Sí, de verdad Sí, sí, sí Pruébalo, Panfi, pruébalo Pruébalo Un poquitico, poquitico No, a ver, pruébalo, a ver cómo está Uy, si está calentico Pruébalo, pruébalo, pruébalo Dime ¿Eh? ¿Cómo está? Otro poquito, otro poquito Que usted seguro que tiene que estar tratando Tiene un saboncito raro, eh Y tú dices que he traído de allá Traído de allá De allá de Oriente, de Guantánamo Ah, de Oriente Ay, ay, ay Pruébalo, pruébalo, pruébalo un poquito Oye, te lo estoy acertando Porque es verdad que estoy matado, eh Porque aquí, oye, a ver Sí, esto no es fácil Tómaselo todito Está amarguito Como le guste a ustedes, Panfi Ahí, ahí Ja, ja Completico Ja, ja No, no, yo digo ahora que fui yo que me lo tomé Sí Porque ellos no quieren que le dé a nadie Porque es un café bueno Ah, a él sí A la víctima A la víctima le da posición mágica Y a mí Que estoy aquí, eh Oye, muchísimas gracias, Guaje Y me alegra mucho que estés trabajando Que te estés reincorporando a la sociedad Así mismo Así mismo, Panfi Siéntese, siéntese Tómese su sietecita ahí Sí, sí, sí Mejor se siente allí al ladito del maestro Sí Para que descanse ahí, Panfi Sigue, sigue, sigue Sigue tú para tu trabajo Está bien, está bien, Panfi Hasta luego, hasta luego Sí Ay, qué va que esto Uy Pero me voy a sentar aquí más cómodo ahora Porque, oye 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 Como te iba diciendo, John Chico Yo no sé Con el clima tan bueno que tú tenías allá en Londres Y esa niebla que hay allá y eso Yo no sé cómo tú has aguantado aquí en el banco este Porque ahora mismo Esto está que pela aquí Ahora mismo esto es un baño asiento Ay, padre Pero bueno Mira Y ahí está Ahí está la frase tuya, ¿eh? Escrita ahí mismo Dirán que soy un soñador pero no soy el único Así mismo, yo no soy el único A mí también Déjame decirte que yo también Tengo mis sueños Y yo pienso que un día se me cumplan Se me cumplan esos sueños Sueños que tiene todo el mundo, tú sabes Por cierto, hablando de sueños No sé No sé No sé Suéltito que me ha entrado, chico En la mesa Ven acá, ven Ven Te estoy esperando, ven ¿Qué voy a hacer, eh? Sí, claro Estoy aquí en ayunas de temprano Yo soy tu compañero de trabajo Entonces le da posición mágica a la víctima Y yo Mira, no quieras probar eso, mi hermano Que eso es una cosa que lo va a hacer a él Lo va a hacer caer rendidito ahí En los brazos de Monfeo Seguro Para ti No sé por qué parece Porque yo normalmente este sueñito a uno le entra Acabo de almorzar Pero es que yo no he almorzado Se me fui a ver Espérate, que hay que esperar ahora Hay que esperar Está cabeceando Espérate, que hay que esperar Eso ha funcionamiento con la sangre y las moléculas Mira cómo hace, mira Calma, calma Hay que esperar Mira Ya Ya cayó Vamos, vamos Ahora Ahora Vamos, vamos Espérate, espérate, que tienes que llevarme tú a mí Pero yo no puedo coger Es siempre lo mismo Hacer que no estamos jugando a los carritos Que esto es uno Vale, dale, dale, vamos, vamos La estatua, tranquilo Vamos, vamos Me vas a matar Le vas a matar Le dije que esto había que hacerlo de noche Es de noche ¿Qué? Con suerte Aquí debería aparecer cualquier cosa De los mejores espacios De los mejores espacios Déjame estudiar la situación A ver, un momentico Espérate un momentico Déjame, yo creo que si Si metemos por aquí Despegamos a Leon Por aquí Sácame a Pafi Échamelo para allá Oye, sin miedo Que eso está rendido Fueron cuatro No hay una granita De esto usted Hay que seguir vigilando Hey Espera un segundito Si le meto la de esto Yo creo que no No, no, espérate, espérate ¿Qué le estás haciendo? Ey, 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 ey No, estábamos robando, no, rodando, rodando una película. ¿Qué cosa es lo que te sientes? No, pero, pero, pero tranquilo. Usted tiene una cosa fea, para ver, ¿verdad? Yo soy el que tenga... No tiene nada, que lo que está poniendo es que le íbamos a... ¡Rupe, Rupert, pide ayuda, pide ayuda! HELL, HELL, PERI SE VOY ENTONY SE GEY HELL, 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 I NEED SOMEBODY HELL, HELL, I NEED SOMEBODY ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ay qué susto! Que estaba... tenía una pesadilla estaba soñando que se habían robado la estatuas de leno Viejo, no era un sueño ¿No era un sueño? Se la robaron No, papi, no, mírala ahí ¡Ay qué susto! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¿Y qué? ¡Vamos a coger! ¡Guaje! ¿Cómo elécula? Ay, qué va, pero yo no puedo ir con usted. Vaya a jugar usted porque yo estoy con tremendo sueño, en serio. ¡Séntale aquí, séntale aquí! Parece que me tomé algo que estoy que... ¡Séntale aquí! Que no puedo. Compañeros, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir descuento. ¡Ale, tío! ¡Ale, tío! ¡Ale, tío! ¡Suave, tío! ¡Mota! ¡Mota, Rupert! ¡Mota! ¡Mota, papaya! ¡Mota, vamos! ¡Para, aguaje! ¡Aguaje! 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 IOLO Me vi de cuento otra historia. ¡Otra historia!